muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con alien fire team vale no sé muy bien todavía cómo va el sistema este de misiones vamos a hablar con el pavo este vale tiene más de 80 años la historia es interesante de hace 50 vale no conozco bien eso es todo lo que he decidido saber adiós cabo vale y dónde voy qué hago vale puedo directamente marcar la misión e ir no aquí la bocacha como dije antes había que equiparla un trofeíto vale un par de trofeitos ahí de gratis vale tengo tarjeta de desafíos vale perfecto vamos a seguir con la campaña prioridad a la misión 2 dificultad estándar nos unimos a la cola yo imagino que lo meterán a gente como ayer como antes vale y peña a ver si hoy no tardamos tanto yo estoy listo ya vale a ver si el personal este no es como el de ayer vale porque ayer nos tocó un hippie un poquito importante por no decir otra cosa vale este se ha salido ya nos va a dejar vendido y vamos a ver si hoy el tiempo de carga es menor que el de ayer que ayer el tiempo de carga fue bastante 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 malo y tardó muchísimo parece que hoy he patado un poquito menos no sé si es que haya sido porque los servidores estaban full pero parece que la barrita por lo menos está algo más llena o se ha llenado algo antes no parece que sigue tardando igual ¿eh? nos comemos un minuto y medio de tiempo de carga que hoy en día es mucho tiempo tío mucho tiempo no he visto ninguna comparación hubiera estado bien ver alguna comparación del tiempo que tarda en cargar pero bueno ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? esto es Aliens Fireteam Elites año 2021 25 de agosto 2 minutos y medio de tiempo de carga en lo que viene a ser una nueva generación de consolas y en el mundo virtual mundo en el que predomina la velocidad en internet vamos Lio a ver si estos compañeros si van un poquito más a ti lo he hecho ¿vale? parece que sí estos compañeros por lo menos van un poquito más más a la par ya han tirado algo en fin va pegando tironcitos este server no está muy este server no está muy fino este server no está yendo muy fino ¿por dónde subo tío? vale vale si por aquí atrás tío soy tonto vale vale ya viene ya viene aquí la primera oleada ¿dónde vienen tío? hay que activarlo loco si no la activáis compañeros vale perfecto tenemos gente aquí detrás vale vale aquí tenemos todo más o menos controlado el server de esta misión va un poquito regular mi torreta está ahí para defendernos vale acelerador activado vamos a darle un poquito de caña guau chavala que hay mirada aquí vale vale ya nos podemos ir va el servidor el servidor va hoy un poquito mal ¿eh? el servidor va hoy un poquito mal vale vale es por aquí vale está todo controlado ahora van a aparecer gente aquí a ver si mis compañeros me ayudan vamos con el escopete vamos con el escopete como no me tocaba a mí tiene pinta de que si no hacemos el comando de teclas tiene pinta de que si no hacemos el comando de teclas morimos es bueno que te marque con una aquí la gente que ha matado ya perfecto vamos a dejar cargadas las dos armas yo no sé tío la gente por qué muere tan fácil tío por qué no lo entiendo la gente muere voy a matar a este tío a ver si hubiera algún tipo de trofeo o algo tío tengo gente aquí ya what what the fuck de un toque me han matado de un toque me han matado literal what the fuck de un toque me han matado tío subrealista es flipado pero por qué no abren ellos la puerta tío vale encontrar válvula hay que encontrar una válvula encontrada el tirón ah pues mira la he encontrado la primera tío pensaba que había que encontrar a lo mejor tres voy a coger el botiquín el servidor va hoy mal el servidor va hoy mal el servidor va regulero gente sé que se puede jugar con bot pero no sé si puedo tener internet deshabilitado para poder hay que irse ¿no? pero por qué la peña por qué la peña no se va tío que nos podemos ir loco que va tío que no lo entiendo tío para mí han desperdiciado y eso pero bueno vale es un bot esto tiene que ser un bot eso tiene que ser un bot no es lógico tío eso tiene que ser un bot loco vale vamos 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 a esperar y explotamos eso creo vale esto fuera esto se rompe potencio eso no sé dónde tengo que ir ahora mismo beta no hace nada tío se supone que es un bot ya te lo digo yo esta gente va a morir tío esta gente tiene pinta de que van a morir y me van a dar la misión tío me van a dar la misión que ya voy tío te quieres esperar ansia viva el no te sigue persiguiéndome que no me persigas es anormal que ya voy esta muerto tío estamos muertísimos estamos muertos que va tío estamos muertos bueno pues ya vemos lo que pasa cuando nos matan misión fallida ¿no? y empezamos del principio ¿no? ok pues está muy bien gracias gracias a la people gracias a la people let's go thank you vamos a reintentarlo volver a la base no es que tío quiero reintentar quiero reintentar la misión tío no me está gustando nada el sistema tío lo digo en serio el sistema no me está gustando una mierda tío le doy a volver a la base el sistema no va bien tío el juego no va el juego no va el juego no va fluido el juego no va nítido el juego no va bien tío el juego no va a volver hace ya o no 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 termina de no no termina la verdad estoy pensando si seguir subiéndolo porque realmente estos dos o tres detalles estos dos o tres detalles agüita 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 pero tío que me vas a tener aquí hasta cuando me vas a tener aquí cojones eres gilipollas o qué que flipo tío que cojones loco tengo que esperar un nota tío voy a intentar jugar con bots voy a jugar ahora con más making cerrado tío es que es absurdo tío esperar un minuto y medio aquí en una fase que no vale para nada tío no entiendo nada tío de verdad que me está pareciendo no me está molando nada el juego tío no me está molando nada el juego tío no me está molando nada el juego tío voy a echarlo tío abandono el equipo tío porque paso de paso de he perdido la organización te quieres ya vale vamos a ver si ahora beta y alfa vale efectivamente son bots prefiero jugar con bots antes que jugar con gente ahí en plan random vale así que para los que me estabais preguntando si realmente se podían jugar con bots si se podían jugar con bots de hecho las fases de carga parece que van mucho bueno parece no van mucho más rápido van mucho más rápido que con bots así que vamos a jugar vamos a jugar con vamos a jugar directamente con los bots y listo ya algunos bots están reventados los pobres pero vale a ver si la inteligencia artificial se pone un poquito a darle caña bueno por lo menos los bots ayudan esta vez se están ayudando no no como el bot del compañero que me tocó antes que literalmente eso sí que era un bot vamos a fuego porque ya hemos perdido tiempo en la misión viendo perfecto venga vale no le vamos a pedir peras al hormo vale es decir no le vamos a pedir a los bots que se comporten como unos animales de matar pero mientras que hagan un poquito el paripé me vale mientras que colaboren algo me valen tío o que puedan revivir ellos mismos o que hagan algo al final mejor jugar con un bot que con un tío que es muy malo aunque la inteligencia artificial regulera porque no porque no ponen no ponen torretas ni nada tenemos detrás loco así que nada nos pasamos la historia con los bots con el man making privado y listo tío no nos vamos a complicar no hay que ir a andar repitiendo misiones porque porque los bots son demasiado malos vale ya está o no no vale así nos podemos ir venga vámonos vale por lo menos los bots me siguen tío vale vamos para adelante estamos bien ¿por qué no nos marca ahora el destino, tío? habrá que comerse aquí este este asalto, ¿no? tiene pinta de que comerse este asalto vale en cuanto salte, lo reventamos vale, perfecto al final lo más lógico sería que yo me cogiera un healer y curase yo a los mancos estos, tío si no, estamos jodidos la munición escasa, ¿eh? munición escasas me cago en mi vida no me fío, voy a curarme ¿puedo curar a mi compañero, tío? no, no puedo ¿por qué no tengo botiquín? es log, es obvio vale, más adelante, tío vale, no tengo munición, tío voy a ir a pura escopeta, tío a pura escopeta, tío recargo ojo eso, voy a coger voy a coger las válvulas de antes ah, vale ahora la válvula ha cambiado de sitio era totalmente aleatoria así que ahí no está aquí no está, vale ahora va a estar en la última what the fuck ahora sí está ahí, tío y yo protegerme, cabrones joder, antes lo he hecho a la primera, tío y ahora y ahora que yo te lo he hecho, tío me he emputado a ver si me cubren si no, vamos a darle la válvula mañana vámonos vale ahora sí viene alguien, ¿no? de arriba, ¿no? van a morir mis compañeros, tío vale, pasar no pueden pasar es muertísimo, tío los bots no ayudan mucho, ¿eh? aunque parezca que ayudan pero ya os digo yo que los bots sirven, pues bueno para rellenar espacio ¿se va a reventar? al final este juego es para jugarlo con amigos, ¿eh? os lo digo ya este juego no es ni para jugarlo con vos ni para jugarlo con gente así medio random, tío para jugarlo con amigos con el que podáis ir hablando si no, no vale, tío está muy bien en el modo fácil y tal pero los bots no están a la altura, tío tampoco para mí los bots no están a la altura para mí los bots no están a la altura os lo digo ya y ahora va a haber otra oleada final, ¿no? en plan tiempo, ¿no? bueno, tío no vea la de gente la de peña que viene aquí, tío pero ¿qué haces, loco? no saltes, animal vale ahora, si hay saltadores al 1 vale, perfecto viene uno tocho aquí está uno, tío, muérete vale vale, ya creo que sí está hecho, ¿no? el que salió de... su nombre fue Monica ¿cuánto tiempo hay que tardar, tío? en la oleada esta, loco no marca nada, tío ahora no vale, vamos a leer no sé si viene o no, tío no sé si viene o no sin cabeza sigue haciendo cosas, tío ¿qué cojones? aquí viene una oleada gorda, tío dos cajas donde va la opción y... aquí tiene pinta de que hay que hacer algo, tío tiene pinta de que hay que hacer algo vale, vamos a abrir esto y ahora tardará en... ya, sí abrimos y ahora y ahora empieza la oleada final, ¿no? no ponen torretitas esta gente no pone nada, tío vale, buena suerte ellos vienen ya en verdad en plan... vale, puede que este bien los bots por lo menos lo están haciendo mejor que antes que los hippies que teníamos antes hay que tener cuidado sobre todo con los saltadores que son bastante tochos vale, tiene pinta de que esto se va a abrir ya, ¿no? ah, no, es el drone que se ha que se ha autodestruido, vale Dios, el escupidor se muere o qué va, vaya pepinazo que me ha pegado el escupidor, tío voy a recargar vaya tela, tío vale, aquí hay un escupidor que le voy a dar ya está, ¿no? o debería voy a curar por si acaso, no me fío ¿te mueres? no se quiere morir o de las escopetas estas de mierda, tío que no recarga, loco pues nada, siguen viniendo, ¿no? ya no vale venga, bro vale, perfecto los vos lo han hecho mejor que los vos lo han hecho mejor que los hippies anteriores, tío porque vaya tela vale, subo a nivel 2 por fin puedo continuar con la campaña venga, voy a hacer la siguiente misión y la dejo ya hecha vale, tenemos ya uno más, ¿no? a ver si Honeaker tiene por lo menos una buena inteligencia artificial vale, ya hemos hecho una buena escabechina ¿qué hacemos aquí? eh, ¿qué hacemos aquí? aguantar oleadas básicamente eso es lo que hacemos aquí aguantar oleadas del tirón no me preocupa entonces las oleadas esas, ¿eh? vale se quedan ahí, tío, mal que parece que no solo uno, si están vivos, muertos, tío vale, zona zona limpia ¿dónde voy? vale, vámonos creo que por aquí llegamos bien, ¿no? sí let's go eh, what the fuck ¿dónde vamos? ah, es para abajo, tío no se veía una mierda el cursor venga, seguimos bajando no se veía una shit el cursor vale, esto está cortado ¡hijo de puta! ¿qué hice, loco? hay que subir, ¿no? vale, ¿o no? ah, no, me la he abierto, vale vámonos vale, hay que escapar bastante lejos, tío tiene que ser por aquí, ¿no? tiene que ser por aquí, sí no te pases no te pases que viento ¿pero dónde subo, tío? what the fuck tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí estoy ya en la shit necesito munición, tío necesito munición, loco necesito munición, tío eh, tengo una aquí atrás me va a matar tío, este es un bicho feo ¿me mata? vale, de repente parece que ha desaparecido vale, ha cambiado la zona, tío ay, aquí hay cositas uf, 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 uf no me mate, ¿eh? no me mate, ¿ayudadme? cabrón me cago en mi vida ¿ayudadme? ¡me loco! me matan vale, perfecto venga, estoy otra vez activo activo ya vale y aquí tenemos para poner esto vamos a activar vamos a activar esto ya no no me deja activar nada, tío ¿se ha bugueado? ¿se ha bugueado, tío? tío, no me digas que se ha bugueado, tío ah, es que el alfa no viene, tío a ver si quiere venir el alfa, tío por eso no iría vale joder oh, es un poquito suplicio, ¿eh? vale vamos a ir poniendo las minas estas que puede venir bien para cuando se acerquen demasiado o si viene uno gordo por ejemplo, este además ese es feo, tío se ve rojo y tal vienen por abajo también vienen por abajo, estaba claro me pedí una torretilla, tío en vez de la mierda que me han dado de las minas Lapa, esa, tío no sé si será para que yo las compre en plan que me gaste mantequita a la ley hay uno ahí arriba vale, se encarga ese vienen gente vienen muchos, tío claro, vienen por abajo hay que vienen unos grandes ¿qué diablos? WTF vale, las puertas tienen energía pero no se abren, vale descarga datos sintéticos ahí hay uno ahí hay uno grande o por lo menos he visto uno, tío rojo vamos a ir a cesto vale, desbloquear la salida tiene gente ya, ¿no? otra vez ¿dónde voy? creo que es por aquí vamos por aquí se va a liar, tío no me ayudan qué cabroni ayudarme no me ayudan se me quedan mirando los notas, tío puto loco está guapo no deja de ser no deja de ser un tipo zombie army en plan en plan hordas y tal no tiene mucho más lo que pasa es que es basado en alguien claro ¿dónde voy, tío? hostia, pero cómo desaparece, tío qué mal hecho está el saltador ha desaparecido, tío vale, ahí hay uno gordo aquí a la izquierda vale, estaba low ya limpio, ¿qué hago? ¿dónde voy? vale, por aquí delante tengo que recargar, ¿eh? vale, perfecto está limpísimo más limpio que una patina let's go hay que recargar y necesitaría unas torretillas, tío me vendría bien, ¿eh? vale, otras no sé dónde ponerse ni cómo, tío lo sabía, loco mira, ahí tenemos un escupidor pero nadie lo mata allí, al fondo está alguno literal vale, se muere ¿qué hago? no veo nada tira ahí esto por si acaso hay un escupidor ahí voy a reventar en el rabo aunque sea vale ya sí está limpio vámonos vale descargar el dato ¿what? vale elegí otra vez bien a la primera, tío perfecto sin querer pero vale ¿dónde voy? aquí dispara a matar fusil oportunidad diaria ¿esto qué es? una misión diaria, ¿no? vale vale tiene pinta de que ya estamos cerquitas ¿eh? veis si me acompañan los cuatro colgados atrás sí me han acompañado ya han hecho ahí han hecho ahí la carga esa rara de llegar vale vamos rápido que llegamos sí o sí joder está guapo, tío el sistema en sí está guapo pero eso para jugarlo con amigos porque si no complicado muy complicado ¿cómo subo ahí, tío? vale por aquí arriba no tengo ahora mismo botiquín necesito pirarme necesito acabar la misión ya ¿eh? si no estoy jodido me encanta porque compaginan el inglés con el español en plan ¡cómo es mierda! con el idioma en plan mexicano vale tiene pinta de que aquí hay una última oleada vale no tengo munición también eso es importante ¡buah! sí última oleada es raro preparados para la batalla está clarísimo voy a curar vale ya estoy preparado tengo que avisarla y confirmarla aquí ya tiene ya viene la gente vale puede venir por otro lado vamos a fijarnos en la torreta y así vemos por dónde vienen también vamos a intentar quitarle a la torreta disparos porque solo tiene 300 ¿vale? y el Heink dice que quiere ayudar ¿sabes? y el Noto está mirando ahí en Bavia quiere despertar hijo de puta no atrás tiene pinta de que no va a venir nadie y el Atención Atención a la Backline digamos a la parte de atrás pero es que no me lo creo porque no está disparando para atrás es que en la parte de atrás no hay nadie tío están hablando de que aparece por atrás pero que no no es nuestra parte de atrás sino la parte de atrás más hondo de ellos tengo que cargar no me fío ahora que por ahora no vienen todos no te cargas vale un gordo se nos acaban la munición de la torreta hay que darle caña se nos acabó creo ya completamente vale ¿dónde presurizo? ¿pero dónde loco? ¿cómo llego ahí? ¿por aquí abajo ¿no? vale sí y me voy yo solo tío imagino vale ya estoy ¿y ahora qué hago tío? bueno tiene pinta o lo estamos haciendo regular o parece que viene ya 200 millones hay uno más queda uno más tío caído uno gordo vale ¿dónde voy? vale no a mí me deja es igual por el sistema hordas y tal a mí me gusta pero hay fallitos yo hubiera puesto otras cosas diferentes vale desbloquea la puerta del muelle principal a ver esto ya está hecho bueno eso parecía tiene uno gordo guerrero no se muere pero si lo hemos reventado no entiendo nada tío surrealista tío lo teníamos reventadísimo viene otro se muere tío es inmortal es inmortal el nota ¿o qué? vale ya sí creo o no todavía no tío señal vale 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 paso de este voy a ir del tirón para acá la señal estoy muerto es que no tengo nada ¿eh? vale vámonos bueno vienen gordos son gordísimos bueno no tiene nada no tiene nada tío me pongo a matar joder gilipollas 160 de vida chaval qué locurote tío vaya locura siguiente 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 vale volver a la base ya hemos terminado la vale cuando juegas en el manmaking si es cuando tarda más en salirte porque tienes que esperar que todos le den pero si juegas solo el juego es mucho más rápido carga mucho más rápido todo es mucho más rápido interesante vamos a ver este que ya hemos terminado la primera digamos misión completa que no quería dejar la media ¿cuál es la siguiente misión? escuchar conseguiremos teniente misión gigante de la tierra vale nos han dado cositas vale tenemos misión prioridad completo ¿vale? hay poquitas parece hay poquitas va está bien está bien no está nada mal ¿qué es esto? oportunidades tácticas dispara con fusil ah estas son digamos las misiones que te salen y tal vale 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 ahora lo entiendo completas las misiones de canta España como técnico vale 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 mira esto es interesante la próxima voy a ponerme como técnico quizás completo aquí misión de campaña como técnico vale esto lo voy a hacer esto lo tengo que hacer esto lo tengo que hacer como técnico vale ventaja de artillero ¿puedo equiparla donde yo quiera? no no sé cómo va ah vale es aquí perfecto interesante despliegue rápido vale está curioso pero tiene muchísimas cosas el juego tiene muchísimas cosas tío puntuación de combate el equipado es este 10 vale perfecto gente pues nada vamos a darlo por aquí hemos terminado la primera misión hemos terminado misión prioridad y en la próxima voy a intentar hacer el vídeo completo con las tres misiones de gigantes en la tierra bueno como siempre os digo os animaría que le dierais a like que compartáis y si no estoy suscrito que os suscribáis y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau 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 Gracias por ver el video.